Buenos días, gracias por acompañarme en combinando sabores. La mañana de hoy tengo el gusto de compartirles esta rica y deliciosa receta. Vamos a preparar un rompope de vainilla con licor. Vamos a usar el rompope. Yo aquí tengo aproximadamente un litro y medio de leche, pero la voy a medir mejor en tazas para que ustedes tengan una medida más exacta. Esta taza en la que estoy midiendo es una, una taza. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro tazas de leche. Yo diría que son cuatro tazas de leche entonces, para que tengan una medida más exacta. Y aquí a la leche le vamos a agregar una rama de canela o un trozo de canela. También le vamos a agregar una taza de azúcar. Esta taza es taza y media, esta medidora, pero yo solamente le voy a agregar una taza. Y vamos a dejar hervir. Ahorita también le vamos a agregar la vainilla. Cuando pongamos la azúcar en la leche vamos a mover, mover, mover hasta disolverlo. También vamos a agregar una pizca de carbonato. Un cuarto de teaspoon de, de la cucharita cafetera. Y esa es una pizca. También vamos a agregar un poco de clavo molido. Digamos media pizca. Que como es molido y ustedes ustedes saben que el, que el clavo es muy concentrado. Entonces, este, tiene un sabor muy fuerte. No queremos también que, que de un sabor tan fuerte. Entonces, es media pizca de clavo molido. Y ahorita vamos a dejar un poquito de mover. Porque lo que vamos a hacer es, que vamos a batir los huevos. Para el rompope vamos a necesitar... Tengo aquí cinco huevos. Entonces, vamos a... Primero, a remover la yema de... De la clara. Y aquí estamos con las cinco yemas de huevo. Ahora lo que vamos a hacer es, estas, las pueden guardar para alguna otra receta. O, o, o... Bueno, a mí me encanta mucho comer el, el huevo blanco. Este, incluso muchas veces yo tiro la yema del, del huevo. Entonces, para mí esto es perfecto. Porque es algo que, que puedo comer para la hora de lunch. Como pueden ver, ya la leche está... Aquí. Tratando de soltar su grande hervor. Y la razón que se hace espumosita es por el, por el... Por el... Carbonato. Por el baking soda. Pero eso se le va a ir. Eso se le va a ir. Bueno, yo ahora le voy a apagar. Ya que acabó de hervir. Para revolverle las yemas tiene que estar la leche calientita. Pero, no tiene que estar... Muy caliente. Tiene que estar... Fibia, digamos. Miren, es bueno que batamos bien las yemas. Por unos buenos 5 a 8 minutos. Para que se disuelvan bien. Se integren bien entre ellas mismas. Y agregárselo al... A la leche. Bueno, ahí está lo de las yemas. Ahora vamos a... A esperar. Debemos esperar de que la... Que la leche enfríe. Que no esté muy... Muy caliente. Porque si agregamos el huevo cuando la leche está caliente. Se nos va a hacer un... Se va a endurecer el huevo. Entonces... Lo que queremos es que quede... Así. Que quede suave. Un líquido... O un líquido espeso, pero suavecito. Entonces como les dije Tenemos que agregar el huevo Poco a poco Y continuar moviendo Tenemos que seguir moviendo Tiene que estar A fuego bajito Muy, muy bajito Y ya solamente vamos a esperar Que caliente bien Casi que suelta el hervor Cuando le vamos a apagar No lo vamos a dejar hervir Simplemente que caliente A punto de hervir y apagarle No lo vamos a dar bueno ahorita ya el rompope ya espeso no le agregamos nada de maicena harina nada de eso pero créanme que ya puedo sentir el líquido al moverlo ya se siente pesado entonces ahorita está a punto de hervir prácticamente hirviendo y yo es cuando ya le voy a apagar quiero mostrarles cómo espeso hagan de cuenta que se siente y se mira como una torre de maicena y como les digo es apuro de los ingredientes que nosotros mezclamos aquí sin nada de de agregar harinas para espesar esto espeso por sí mismo con el huevo miren qué bonito quedó y ya nada más falta que lo dejarlo enfriar y agregarle el licor que le vamos a agregar y ahorita se los voy a mostrar miren les quiero mostrar que este es el rom que yo estoy usando para el rompope y aquí tengo media taza de de rom entonces ya aquí está él el rompope ahora lo que vamos a hacer solamente está tibio todavía quiero decirles que está tibio pueden esperar que ampliar bien o si no si ya está tibio lo pueden agregar cuando está tibio y también el licor pues se lo agregamos poco a poco y vamos vamos batiendo vamos batiendo hasta acabar con hasta acabar agregando de todo vamos batiendo hasta agregarle todo y le pueden agregar de cantidad de licor pues es también al gusto eso no 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 esté no puedo yo decirles cuánto yo ahora estoy agregando media taza a cuatro tazas de leche como ustedes vieron a cuatro tazas de leche lo estoy agregando media taza de romp pero este les voy a dejar los ingredientes ahí abajito del vídeo para que ustedes sigan esta receta si ustedes gustan ponerle la misma cantidad de alcohol bien y si no ustedes deciden eso ya es la decisión propia a gusto de cada quien bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colar miren yo ya que tengo este el colador a donde vamos a colar el el ron poppet porque ya tengo también la botella donde lo voy a colocar es bien importante que se cuele porque si le quedan grumitos de la rejita de canela también y todo eso le cabe mucho a esta botellita eh parece que no pero si esta botellota no bueno a ver vamos a colar lo demás miren vamos a a entonces a continuar llenando la botellita o el botellón si la verdad me está me está impresionando nunca pensé que le hubiera cabido tanto así está está hasta hasta haciendo burbujitas ahí miren se ve se ve muy rico la verdad la mente logramos llenar esta botellita o este botellón como ustedes le quieran llamar pero bueno es que tal rompope hecha en casa así es como quedó el rompope ya en su botella y ya le di un toque navideño ya que nosotros los mexicanos acostumbramos mucho esta bebida para estas fiestas navideñas decembrinas bueno entonces gracias por mirar este vídeo gracias por acompañarme en combinando sabores no olviden regalarme un like compartan mis vídeos suscríbanse para nuevas recetas cuídense mucho bueno como les dije es de mañana pero también no quiero irme sin antes decirles cómo está de rico rompope bueno miren aquí estoy ya con mi copita de rompope como les dije es muy temprano no 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 voy a tomar mucho simplemente la voy a probar porque no quiero irme sin no decirles a que sabe como nunca la había yo preparado aquí en casa entonces ahora no creo irme sin decirles a qué sabor tiene tiene sabor a rompope y les cuento que si le falta más alcohol así es de qué ustedes le pueden agregar más alcohol como les dije les voy a dejar los ingredientes ahí en la cajita abajo del vídeo y ustedes preparan el alcohol que ustedes que ustedes gusten el rom que ustedes gusten tiene muy rico sabor además es bien bonito prepararlo en casa porque nosotros sabemos lo que estamos comiendo nosotros sabemos lo que le agregamos y además eso da una una tranquilidad y una paz espiritual yo diría y bueno eso es lo que les puedo mandar ahorita como como mensaje y está muy rico háganlo prepárenlo que rápido de hacer son pocos ingredientes el alcohol que lleva no cuesta tanto entonces es mejor hecha en casa bueno chao chao